Seron Facebook, Seron Twitter, Seron G, Seron LinkedIn, Seron E-mail, Seron Pinterest, Seron Tumblr, Seron Whatsapp, Seron SMS, Seron Facebook, Seron Twitter, Servia E-mail, Seron Whatsapp el senador. Javier Zacarías Irún manifestó este martes que Nicanor Duarte Frutos debe renunciar a la senaduría, sea vitalicia o activa, para poder ocupar el cargo de director de la entidad binacional Yacyretá, E.B.Y. en el gobierno de Mario Abdo Benítez. Vemos algunas incoherencias desde el punto de vista constitucional porque ningún parlamentario puede ejercer un cargo en el gobierno, a no ser que sea un ministerio o eventualmente una embajada. Un senador o diputado no puede ser director de Yacyretá, entonces debe renunciar al cargo de senador, dijo Zacarías Irún, a los medios de prensa. Sostuvo que Duarte Frutos debe definir su situación ya que no hay dos versiones, una de ellas es que es senador vitalicio y la otra es que puede ser activo, pero que en ambos casos debe renunciar. Indicó que se está dando un hecho muy conflictivo en materia jurídica y que debe ser analizado por algunos constitucionalistas a fin de que no haya ningún tipo e inconveniente. Además, los integrantes de las diferentes bancadas en la Cámara Alta dialogarán también sobre el tema. En el caso de la dirección general de Yacyretá no hay otra alternativa que renunciar a ser senador, ya sea vitalicio o activo. La Constitución no prevé que un senador pueda ocupar otro cargo que no sea ministro o embajador, agregó. El pasado sábado el presidente electo, Mario Abdo Benítez, anunció que Duarte Frutos estará al frente de la Yacyretá. Previamente acompañará el equipo de transición con Luis Fretes, exdirector de la Binacional y futuro director financiero del Ente.